Ya viene el evento futbolístico más importante del Valle Central, Copita Telemundo Bicentenario. Telemundo Fresno y Yolacidad.com te invitan para que registres a tu equipo. Niños mayores de 8 años y menores de 14 califican. Sé parte de la fiebre del fútbol y regístrate en Copita Telemundo Bicentenario. Registra tu equipo al 252-5101, extensión 7954. Copita Telemundo Bicentenario. Copita Telemundo Bicentenario.